del evento en la Cámara de Comercio de Lima, dijo que la Policía Nacional sigue trabajando para enfrentar los niveles de inseguridad y que los resultados se van a conocer muy pronto. Nosotros, como parte del sistema de operadores de justicia, hemos cumplido con todas las diligencias de carácter operativo policial y ya son otros entes para evaluar lo que usted indica. Nosotros hemos cumplido y nuevamente, nuevamente, estamos realizando la estrategia operativa para recapturar a esta persona y dar los resultados que la seguridad ciudadana requiere. Ahora, que los sicarios continúen operando en un distrito en estado de emergencia, ¿es un escenario que la delincuencia ha rebasado el poder de la policía? Jamás, señorita periodista. Fortalezcamos. Los malditos de Bayoa, quienes operaron bajo esta modalidad, son parte del histórico policial. La Policía Nacional del Perú viene realizando su trabajo. Definitivamente, una vez que una mente criminal, lombrosiana y recuperable, desarrolla su instinto criminal, es incontrolable. Pero ahí está la Policía Nacional del Perú, dando nuestra capacidad de respuesta y evalúen lo que ha venido realizando en los últimos días, de acuerdo a lo informado por nuestro señor Comandante General, por nuestro señor Ministro del Interior. Estamos trabajando y los resultados los tendrán. En los próximos días, lo que usted indica, los hechos que han acontecido. Estamos en vivo para Canal N. Hay un nivel grande ya de extorsión que se ha desbordado también en el país. ¿Cuántas bandas se vienen capturando el año? Hay 134 bandas, de acuerdo a lo que ha explicado nuestro señor Coronel Carpio. Hay toda una estrategia diseñada por nuestro señor Comandante General y estamos trabajando, señor periodista. La Policía Nacional del Perú está cumpliendo su rol protagónico. El día de hoy nosotros hemos venido para exponer ante prestigiosos empresarios en el nivel de seguridad ciudadana y articularnos, porque como lo ha dicho nuestro señor Ministro del Interior, quien ha liderado este primer escenario en esta conferencia, es tarea de todos. La Policía Nacional del Perú está cumpliendo su trabajo y en este momento yo me dirijo a continuar con las operaciones que dentro de las próximas horas tendrán ustedes el mayor resultado. ¿Cuántas denuncias de extorsión ya existen? Ya indicó. ¿Y los constantes asaltos y hechos delincuenciales que vienen presentando?